Hola Camila Antonella, ¿qué tal? Disculpe una pregunta, ¿cuándo terminaremos de ver economía? ¿Vamos a ver cívica? No, no, no. El curso de economía no va a ser modificado por nada. El curso de cívica ustedes lo van a tener aparte, ¿entendido? De todas maneras van a tener economía cívica aparte. Eso va a ser en un seminario, en seminarios que se van a dictar seguramente les van a comunicar. Lo bueno está en que no va a chocar con el curso de economía. Mi economía, mi curso de economía está intangible, ¿entendido? Eso es bueno, por favor. Lo máximo, ¿sí o no? Sí, ya les comunicarán, ya les comunicarán que se va a dictar el curso. Lo cierto es que es mejor para ustedes, ¿está bien? Para no perjudicar el curso de economía y eso se hace pensando de ustedes, ¿ya? Buen día, profesor. Hola, hijita Yanina, ¿qué tal? Bien, ahora sí, empezamos nuestra reunión. Listo. Hola, hola. Veo que está alguien pasando por atrás. Listo. Muy bien. Ahora sí. Hola, Ana Cristina. Hola, doctora Licecia. ¿Qué tal? Muy bien. Así que, bueno, vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a empezar nuestra reunión. Déjame compartir el material del día. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, ya te vi. Un ratito. Ahí está. Un ratito para acomodar todo esto. Hoy día sí traje mis lentes porque en realidad, ¿te acuerdas? La semana pasada estaba mejor. Es que estaba seguro que la semana pasada no me tocaba, pero como ya hoy día ya sabía que me tocaba, de modo, pues, ahora sí. Y ya con mi cliente, mis diapositivas. O sea, todo, pues, como tiene que ser. Iba a traer mi lacto también, pero dije, no, ya, mucho aburrido. Así que, no, ya, sí, no más, ya. Además, acá en Dubái de San Juan de Lurigancho, no, no, no vale, tú sabes. ¿Entiendes? Así que, bien, vamos a empezar. Buenos días a todos. Empezamos nuestra reunión el día de hoy. Ahí empezamos la reunión el día de hoy. Listo, empezamos. Nos toca desarrollar el tema de las necesidades humanas. Un tema que ha venido, dirije la semana pasada. Listo, trajo tu perrete la semana pasada. Uy, verdad, eso me faltó, Sebastián. No te preocupes, ya vas sumando dos con la de hoy día y la próxima semana. Ahí está. Hago una cosa. Se lo envío a Lice y Lice les entrega a ustedes. ¿Ya? Está bien, así mejor. ¿Ya? Así lo vamos a hacer. Yo se lo voy a enviar a Lice y Lice y Lice les va a entregar a ustedes. ¿Ya? Bacán. No hay problema. Excelente. No hay problema. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es una sensación de angustia que el hombre experimenta ante la falta de algo. Eso es la parte que debemos... ¿Por qué no corre? A ver, un ratito. Vamos a ver. No. Uy, ni siquiera lo choco, ya está pintando. Algo falta resolver acá. Un ratito, un ratito, chicos. A ver. Ahora sí, creo. Ya. Ahora sí. Había un problema acá porque... Hay que... Estaba presionado. Por eso es que ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad es una sensación de angustia que el hombre experimenta ante la falta de algo. ¿Está bien? Por eso es que decíamos bien claro. Una necesidad es una sensación. No confundirlo, ¿no? No confundir con el objeto. Por eso yo les decía. La comida es una necesidad. No. La comida no. El hambre. Muy bien. La necesidad pasa por todo un proceso. Y el proceso de satisfacción por el que pasa la necesidad son. Por ejemplo, en primer lugar tenemos una sensación. ¿Correcto? Esa es la primera. Podemos decir acá aparece con una sensación. Luego viene dos, el deseo. Luego viene tres, el esfuerzo. Luego viene cuatro, la satisfacción. Una necesidad pasa por cuatro etapas. Sensación, deseo, esfuerzo, satisfacción. Sensación. Esa es la verdadera necesidad, pues. Es fisiológico. Profe, tengo hambre, profe. Ya, eso es sensación. Luego viene, por ejemplo, yo le decía acá, acá, por ejemplo, acá, una necesidad, el hambre. Entonces, un deseo, ahorita, a esta hora, todavía es temprano, todavía es temprano. Más tarde puede ser un arroz con pollo. Ah, pero bien preparadito, ah, bien hecho, pues. Ese es un deseo, ¿entiendes? No confundir necesidad con deseo. Deseo dormir, ahí está. Pero yo creo que ese deseo dormir es una necesidad. Ahora, es que, es que deseo, dormir es una necesidad. ¿Entiendes? Descansar, dormir es una necesidad. Ahora, deseas dormir. Giovanna dice, deseo dormir en los brazos de Morfeo. Ajá, o en los brazos de Cuto Guadalupe. Ya, eso es otra cosa, Giovanna. Eso ya es otra cosa. Deseo dormir vacante. Ay, 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 muy bien. El esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo es el trabajo, la exigencia. Acá, mira, esta es la exigencia. O sea, implica una exigencia. Y, obviamente, la satisfacción está relacionada más con el uso. El uso del bien para satisfacer una determinada, ¿qué? Necesidad. Esos son. Entonces, una necesidad pasa por un proceso. Sensación, deseo, esfuerzo, satisfacción. Vamos rápido. Un punto que también hay que señalar acá y que es importante es que no debemos confundir entre lo que es una necesidad. Estoy en esa etapa por dos años. Dice, ah, ¿de qué? Dice, ah, no, pero estás postulando a San Marco. Ya te he dicho, ya postulas a una universidad y no ingresas. Ya, es otro tipo de universidad y sí preocupa. La necesidad es diferente al deseo. Habíamos quedado, sí. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la necesidad y el deseo son diferentes? Obvio, ¿no? La necesidad y el deseo es diferente. Muy bien. Sí, ¿verdad, no? Verdad, verdad. Así es. Todo tiene su momento. La necesidad, por ejemplo, la necesidad hay que señalar que es fisiológico. O sea, profesor, ¿por qué la necesidad es fisiológico? ¿Por qué? Porque es orgánico, es lo que quiero. El deseo es psicológico. ¿Y por qué el deseo es psicológico? Porque en el deseo está la representación mental de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la necesidad y el deseo. Otra cosa, la necesidad es primero. Yo no puedo sentir deseo primero, sino necesidad. Y el deseo es posterior. Obvio, ¿no? No creo... Tengo hambre y luego pienso que quiero comer. Yo no creo que... Primero viene el arroz con pollo y decir, uy, me va a dar hambre, ¿no? No, no, no es así, pues. Bueno, además, las necesidades, ojo, una característica de las necesidades es que se pueden satisfacer, chicos. Se pueden satisfacer. El deseo, acá, es el que se queda muchas veces con las ganas. Muchas veces no se puede... No se puede que satisfacer. Ya está. El deseo. Muchas veces no se puede satisfacer. Te quedate con las ganas de algo. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes, este... ¿Todas las necesidades se pueden satisfacer? La respuesta es sí. Lo que muchas veces te quedas es con deseos. A veces hicieras algo y no puedes. Ese es diferente. ¿Ya ven? Muy bien. Seguimos bajando. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Hay muchas clasificaciones de necesidades. Por ejemplo, las necesidades se pueden clasificar acá en necesidades primarias. Ese es el nombre correcto. Necesidades secundarias. Ese es el nombre correcto. Y necesidades terciarias. Profesor, si en el examen viene la alternativa primaria y básica, ¿qué marco? Primaria. Lo que pasa es que básica, biológica, vital, son como las características de la necesidad, ¿no? Una necesidad primaria es una necesidad vital, básica, es fundamental de la persona, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces, un ratito acá. Listo. Muy bien. Entonces, vamos viendo por acá. Un ratito, un ratito, un ratito. Ahí está. Entonces, una necesidad, por ejemplo, primaria, una necesidad primaria es vital, ¿no? Es fundamental. Como, por ejemplo, la alimentación, el vestido, la vivienda. Si no satisfaces la necesidad, te vas a morir. Otras necesidades, la educación, la recreación. Otras, por ejemplo, esto está más ligado, ¿sabes qué? A los deseos. Los suntuarios. Por ejemplo, esto más que nada, más son deseos que otras cosas, ¿no? Son suntuarios, ¿no? Son lujosos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la prioridad, primero se satisfacen, obviamente, las biológicas. Luego, vamos a ir poco a poco satisfaciendo las demás. Muy bien. Eso es. Y también, algunos hablan de otras clasificaciones. Por ejemplo, necesidades. Otros dicen, hay necesidades por el tiempo, presentes y futuras. Profe, una necesidad presente. Una necesidad presente es la que puedes tener hoy día tú, ¿no? Correcto. Profe, mi necesidad hoy día es estudiar. Una necesidad futura. Trabajar, formar una familia. Es algo natural, ¿no? Es obvio. Entonces, hay otras clasificaciones, ¿no? O, por ejemplo, una casa, bueno, ya, bueno, está dentro ya la necesidad secundaria, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, tu necesidad yo creo que es obvia, ¿no? Es estudiar. De que a un tiempo ya pensarás en otras cosas, ¿no? Obviamente. También podemos decir, también podemos decir que las necesidades, las necesidades, por ejemplo, aparte de ello, como usted señala acá, las necesidades, este, podría clasificarle por su naturaleza. Por ejemplo, eso no está aquí. No lo he puesto aquí. Pensé que lo hubiera puesto, pero bueno, por su naturaleza. Las necesidades pueden ser materiales y pueden ser inmateriales. ¿Entendido? Por ejemplo, una necesidad material se satisface con bienes. El hambre es una necesidad material. ¿Por qué? Porque una necesidad, el hambre se satisface comiendo, no mirando cómo otros comen. ¿Entiendes? Entonces, una necesidad material, ¿correcto? Y, profe, ahí me decía, sin materiales, claro, que satisfacen, que te digo, este, producto de las, ¿cómo se llama esto? De, el arte. Oye, le estaba contando a los chicos, le estaba contando a los chicos, por ejemplo, este artista no es de tu época, por lo tanto, no te emociona a ti. A ti no te emociona este artista que voy a nombrar, pero a las choclonas, perdón, a las señoras, a ellas sí las emocionan. Por ejemplo, Luis Miguel. Luis Miguel, pucha, que esa señora se moría por Luis Miguel. ¿Entiendes? Y mucha gente seguramente va a ir a su concierto, pues. ¿Entiendes? Chayán, ya ves, ahí está Chayán. Ese no es de tu época. Ese no es de tu época. Pero, claro, algunos dicen, ya, bueno, algunos están poniendo Camilo Seto, ya, 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 bien antiguo, bien sufrida. A ver, es Margaret. Margaret, bien sufrida eres, hijita, pobrecita. Jamás, jamás. José, José, Grecia, ya peor, ya, Grecia, ya, olvídalo, hija, ya, por favor, ya, olvídale, ya. Mira lo que escribe Alisson, mira lo que escribe Alisson. Oye, entonces, pero te das cuenta, o sea, hay gente que va, los ve y se siente feliz. Me siento realizado. He logrado, pucha, hay gente que dice, ya me puedo morir en paz. Imagínate. Porque es una necesidad, inmaterial, pero es una necesidad. ¿Entiendes? Ya está. Entonces, profesor, ¿sabes que hay clases necesarias? Hay clases necesarias. Inclusive, esta es la de más, ¿no? Esta es la de más. Muy bien. Quiero ver a H. Bahía. Pero ese es más, ese, pero ese es más, este, más antiguo. Le hice todo esto de chiquilla. Ese de H. Bahía de los años 90. Claro. Los años 90, debe ser. Claro. H. Bahía, sí me acuerdo, ¿no? Correcto. Le hice es mi mayor, pero de todas maneras, este, yo algo recuerdo de esa cosa. Y es malo, Dios, ¿no? Entonces, seguimos, seguimos hoy, seguimos. Malo, Adrián, aprobamos ustedes hoy. Entonces, acá viene más, acá viene más, acá viene más, listo. Entonces, vienes acá, de abajo por arriba, mira, ahí está, el primera, segunda, o sea, A, B, C, D, E. Algunos dicen necesidad de primer orden, necesidad de segundo orden. Correcto, muy bien. Profe, vendrían a ser bienes subjetivos. Servicios son. No son bienes, son servicios. Los que brindan los cantantes son servicios. Correcto, esos son servicios, no son bienes. Seguimos, muy bien. Entonces, de abajo para arriba, obviamente, se dice que las primeras en que, las primeras que se deben satisfacer, obviamente, va de abajo para arriba, ¿no? Entonces, las primeras son las fisiológicas, pues, chicos, listo. Ahí está la alimentación fundamental, la salud, respirar, el descanso, el sexo. ¿Por qué el sexo permite la perduración de la especie humana? Después vienen las necesidades de seguridad, necesidad de sentirse seguro, protegido. Por ejemplo, la vivienda, el empleo. Yo les contaba a los chicos, por ejemplo, caramba, cuando de pronto viene la pandemia, y fue difícil, ¿no? De verdad, chicos. Yo me acuerdo, no salía porque no podíamos salir. Yo miraba por la ventana, yo me desesperaba de estar encerrado. Y de verdad, yo miraba a la gente, ese señor que pasaba recogiendo la basura, y entre mí decía, mira, qué suerte tienen, ellos pueden salir. Y yo, no. Hasta en eso me puse a pensar. De verdad, porque estaba aburrido, estaba encerrado, ¿no? Y lo peor que los primeros meses no tuvimos trabajo. Ya después ya empecé a trabajar, ¿no? Pero los primeros meses no hubo trabajo, ¿no? En Dubái también era complicado, me imagino. Sí, Sebastián, igual que me imagino en Perú. Bueno, entonces, es complicado, ¿listo? Entonces, algo que tenía miedo, pero yo tenía miedo, pero a la vez quería salir, porque estaba aburrido. Toda mi vida era la calle, toda mi vida ha sido la calle. Y de pronto encerrado, pensar que ahora ya no me gusta estar en la calle, ahora me gusta estar encerrado. Como es, ¿no? Ahora es al revés, ahora ya salgo y no, prefiero estar en mi casa. A los ejes mundos y la vida es sueño, a su mano, a los ejes mundos. Acá desarrollo efectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual. Ese es el otro. Profesor, una necesidad social o necesidad también llamada de aceptación, ¿ya? Una necesidad de afiliación, a algunos le llaman necesidades de qué? De aceptación. Algunos le llaman de filiación, afiliación. Imagínate que te acepten en un grupo, ¿no? Yo les conté a ustedes de mi alumnito, yo les conté a ustedes de mi alumnito que yo enseñaba en ese tiempo en el colegio, en un colegio enseñaba, ¿y de dónde sacaría? ¿De dónde pasa? No sé. Y venía un chiquito de la escuela militar a un colegio normal, como todos los colegios, pues, ¿no? Y lo sacarían del colegio, ¿cómo sería? La cosa es que llega a mitad de año y llega el chiquillo, a mitad de año. Me dice el director, profesor, va a llegar un alumno, bla, 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 ya, listo. En eso volteé y los dos paraditos en la puerta. Derechito, paradito, militar, bueno. Y me dice, profesor, permiso para ingresar. Concedido el permiso. Yo les dije así, concedido el permiso. Ingreso. Yo serio, los chicos se sonreyeron. ¿Qué le pasa? Así, en serio. El chico se sentó. Oye, tú lo hubieras, no como tú comprendieras que estás sobre la mesa, tirado ahí todo desparramado, estás ahorita, ¿no? El chiquillo, bien erguido, bien sentadito, y escribía derechito. Eso le duró 15 días, porque en la tercera semana que fui, ya estaba con la camisa afuera, jugando. O sea, o se adaptaba, o moría. Porque al comienzo, lo miraban y se reían, entre ellos se monomoraban, los chiquillos. Oye, yo estoy tan loco, y así pues. Entonces, lo malograron. Lo malograron, sí, pues. Yo también considero que lo malograron, morisito. La necesidad de autoestima. De autoestima, es la verdad. Como te digo, es una necesidad social. Aceptación, aceptar, formar parte del grupo. Profe, ¿a qué se refiere con intimidad sexual? Enamoramiento, la pareja. ¿Entiendes? La parejita. O sea, obviamente, pues, ¿no? Una cosa es sexo, como que permite la pertención de la especie. Y la otra, ya tener una enamorada, ¿no? Una parejita, ¿no? Es diferente. La necesidad de autoestima. La necesidad. Ahí está. Hasta viernes ya dice, tener momentos para compartir. Ya se acordó de espiral. O sea, viernes, por favor, hija, ya, tranquila, ya. Ya sé que es el salario, ya pasó, ya. Entonces, necesidad de autoestima. Entonces, reconocimiento. Ahí está. La confianza, el respeto, el éxito, ¿no? Eso es. Y lo otro es acá, la necesidad de autorrealización. Esto tiene más que ver con psicología, ¿no? Esto tiene más que ver con la psicología. Porque ha venido pregunta de Marlow en psicología. Ha venido pregunta de Marlow en psicología. Creo que también ha venido un texto en RV, ¿no? También ha venido, creo, un texto en RV también. Entonces, aquí, ya ves, aquí hablamos, por ejemplo, ¿de qué? De la creatividad. Acá hablamos, por ejemplo, de la creatividad. De la posibilidad de resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Tratar de resolver problemas, conflictos. Y así. Muy bien. Eso es. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, seguimos. Característica de las necesidades. ¿Qué características tienen las necesidades? Una de ellas, acá. ¿Limitadas en qué? En capacidad. Eso es. Esto está relacionado, chicos. Esto está relacionado con qué. Con lo que es la llamada, ¿qué? Esto está relacionado con saturación. Esto está relacionado con saturación. Llega un momento en que ya no quieres algo. Al comienzo querías algo y después dices, ya no. Te saturaste. Eso está relacionado con qué. Con la primera ley de goce. Profe, hay primera, hay segunda y hay tercera. Claro. Esto está relacionado con la primera ley de goce. Esta es la ley de goce. El deseo decrece a medida que se satisface. Esa es la ley de goce. El deseo decrece a medida que se satisface. Esa es la ley de goce. Ahora, pero, profe, pero la ley de Carmanger, acá. Un ratito, luego regreso. Acá está. Ahí está, por ejemplo, Henry Goce. ¿Ya? Ahí está Henry Goce. Muy bien. Porque nos deja un libro importante, autor de Evolución de las Leyes del Intercambio Humano. Obra en la cual se nos trata una serie de leyes. Porque, ojo, no hay una. Son tres leyes las que se conocen de goce. ¿No? Profe, yo pensé que era una. No, siente la diapositiva de tu ciclo anterior. O sea, si lo tienes. Claro, lo tienes que tener. Algunos me dicen, profe, ha venido, en el examen ha venido primera ley de goce, segunda ley de goce. ¿Cuándo se hizo? Eso no hemos visto. Sí, hemos visto. La verdad es que no estudiaba. Pues, preguntaron por la segunda en el examen pasado. No, preguntaron por la primera. Sino que pusieron como alternativa la segunda ley. ¿Entiendes? O sea, la pregunta fue sobre la primera ley de goce. Pero, ojo, pusieron como alternativa la segunda ley. Entonces, cuando ya ponen como alternativa la segunda ley, ya lo primero que hacen los chicos es preguntar, profe, ¿eso existe? Claro que sí. Entonces, la primera ley de goce es la que conocemos. Que la necesidad disminuye a medida que se satisface. Más o menos, así va la cosa. Un ratito. Un ratito. O sea, vamos a poner por acá. Ajá. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Entonces, acá hablamos de ley de goce. Vamos a ver acá. Acá está bien. La ley de goce, obviamente, pertenece a Germán Goce. ¿Correcto? ¿Y qué dice la ley de goce? Que la necesidad disminuye a medida que se satisface. Ya está. La necesidad va a disminuir a medida que se satisface. Esa ley de goce es utilizada por quién? Esa ley de goce es empleada por quién? Aquí viene y aparece, ¿quién? Aparece la ley de la utilidad marginal. O sea, esa es la llamada ley de la utilidad. Pero, ¿pero no es la misma ley? Algunos libros dicen que es la misma. Pero en realidad sí hay diferencia. Ley de la utilidad marginal. Esa ley de la utilidad marginal es de Carménger. Es de Carménger. ¿Entiendes? O sea, aquí, aquí, Gossen, acá, Gossen deja la base. Y Carménger ya agarra y lo modifica y lo pone como su ley, ¿no? ¿Correcto? ¿Y de qué habla la ley de la utilidad marginal? La ley de la utilidad marginal dice que a medida que se utiliza un bien, la utilidad que te brindes el bien es cada vez, ¿qué te digo? Menor. Rezo, retroceda profunda, toma de fotos. Llévatela. Todavía, es que todavía... Ah, ya, bueno. Llévatela, por favor. Respira, que todo es... Lo justo, lo justo, lo justo. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Andé, pléjame. Ya, entonces acá. Vamos acá. Entonces, la utilidad de un bien disminuye, así, más o menos esa es la idea, ¿no? La utilidad que brinda un bien disminuye, no habla de la necesidad, sino habla de la utilidad, disminuye a medida que más uso se hace del bien. O sea, a medida que usas más un bien, la utilidad que te brinda ese bien es cada vez menor. Esa es la ley de utilidad marginal decreciente, ¿correcto? No es la ley de goce. No, o sea, pues te decía, en realidad la ley de goce es la que está arriba, la ley de utilidad marginal. Ahora, que se desprenda de ahí, te atraco. Pero que algunos dicen, pero es la misma. Está bien, posiblemente pues algunos lo puedan confundir, pero sí hay diferencia. Uno habla de la necesidad y el otro habla de la ley de utilidad marginal. Muy bien. Ahora, escúchame. Entonces, por ejemplo, la vez pasada vino en el examen de admisión, ¿cómo se grafica la ley de la utilidad marginal? Y la respuesta fue este gráfico de acá, pues. ¿Entiendes? Ese gráfico, ese gráfico fue. ¿Recuerdan esa pregunta? Esa ha sido pregunta de Samar. O sea, el gráfico. Por ejemplo, yo les decía, yo les decía, vamos a poner un caso. Aunque aquí puede ser, aquí no más, aquí no más. Aquí no más. Ah, no, 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 mejor acá. Acá. Correcto. Por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, un bien X, un bien X y su utilidad. Un bien me da un bien me da una satisfacción de 10. 2 me da una satisfacción de 25. Profesor, ¿10 qué? No, es un valor que se le pone, porque aquí no se puede medir la satisfacción que nos da un bien en gramos, en kilos, en voltios. No, no se puede medir, pues, ¿no? Es un valor que uno le pone, es un valor. Uno me da una utilidad de 10. Dos, una utilidad de 25. Tres, me da una utilidad de 35. Cuatro, me da una utilidad de 40. Cinco, me da una utilidad de 40. Y seis, me da una utilidad de 35. Si yo lo grafico, si yo lo grafico, saldría más o menos así. Déjame, por favor, hacer un intento de una rayita. Ajá, no está nada. Ya, ahí está. Dice, lo mismo con las valoraciones que le damos a... Claro, igualito. Acá. Muy bien, acá. Chicos, ¿dónde va el bien? ¿En la ordenada o en la axisa? Esta es la ordenada y esta es la axisa, porque hasta eso hay que enseñar ahora. No saben cuál es la ordenada, cuál es la axisa. Listo, el bien va aquí. De verdad, me ha pasado. Y acá, la utilidad va acá. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a poner aquí, más o menos para que tengan una idea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte, treinta, cuarenta. Y ya está. Uno me da una utilidad. Uno me da una utilidad de diez. Más o menos aquí sería el punto. Dos me da una utilidad de veinticinco. Más o menos por aquí estaría el punto, ¿no? Tres me da una utilidad de treinta y cinco. Más o menos por aquí debe estar ese puntito, ¿no? Cuatro me da una utilidad de cuarenta. Más o menos por aquí debe estar ese puntito. Cinco me da una utilidad de cincuenta. Más o menos por aquí el puntito. Y seis, un valor de treinta y cinco. Más o menos ahí. Entonces, obviamente, profesor, ¿cómo lo graficamos? Lo graficamos uniendo los puntos. Y ya, pues, esperemos que me salga bien. Esa es la ley de la utilidad marginal. ¿Entiendes? Esa es la utilidad total. Listo. Esa es la utilidad total. ¿Está bien? Esa es la utilidad total. Por eso, y la utilidad marginal es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la utilidad marginal. Utilidad marginal. La utilidad marginal es la utilidad que te da el último bien. Por ejemplo, uno me da una utilidad de diez. Y dos de veinticinco. ¿Qué utilidad me dio el bien número doce? Quince, ¿no? Quince. Entonces, quince. Dos me da una utilidad de veinticinco y tres de treinta y cinco. La utilidad que me da el factor, el bien dos, tres, perdón, es diez. ¿Estamos de acuerdo? Tres me da una utilidad de treinta y cinco y cuatro de cuarenta. La utilidad del bien cuatro, cinco. Si cuatro me da una utilidad de cuarenta y cinco de cuarenta, la utilidad del factor del bien cinco es cero. Y si cinco me da una utilidad de cuarenta y seis de treinta y cinco, es una utilidad de menos treinta y cinco. Por eso, y también se puede graficar. Claro, mira. Sale así, más o menos. Sale así. Por ejemplo, uno, dos me da una utilidad de quince. ¿Dónde sería? Aquí, más o menos. Aquí, más o menos. Dos, una utilidad de diez. Aquí, más o menos. Aquí. Tres, cuatro, una utilidad de cinco por aquí. Cinco, cero, aquí y el otro debe estar por acá. Si unimos y ahí me va a salir el otro. Listo. ¿Correcto? Listo. Cuando la utilidad marginal, cuando la utilidad marginal, cuando la utilidad marginal es cero, es porque la utilidad llegó a su punto más alto. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, es menos treinta y cinco. Ah, perdón. Menos cinco es. Gracias, gracias. Entonces, sí, era para ver si estaban atentos. También era parte de la clase, pues, para ver si estaban atentos. Muy bien. Entonces, veo que sí están atentos. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Veo que sí están ahí. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, correcto. Cuando la utilidad marginal, cuando la utilidad marginal llega a cero, cuando la utilidad marginal es cero, es porque la satisfacción llegó a su punto más alto. Mira. Ya está. Esas. ¿Está bien? Listo. Por si acaso. Esto ha sido pregunta de examen. ¿Qué? El gráfico. Nada más. El gráfico. Muy bien. Seguimos bajando. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Hasta ahí todo bien, sí. Segunda ley de Engel. La segunda ley de Engel la conoces tú. La segunda ley de Engel ya lo conoces tú. ¿Por qué? Es la ley de la utilidad equimarginal. Es la ley de la equimarginalidad. ¿Sabes por qué la conoces? Porque tú has estudiado conmigo la semana pasada el problema fundamental de la economía. ¿Y cuál es el problema fundamental de la economía? Que los recursos son escasos. ¿Qué te dije? Que con los pocos recursos que tienes, tienes que satisfacer más necesidades. Esa es la cosa. Esa es la segunda ley de negocio. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué significa? ¿De qué trata la segunda ley de negocio? Que con los pocos recursos que tienes, la idea es que poder satisfacer más necesidades. Esa es la segunda ley de negocio. Y la tercera ley de negocio. Mira, acá aparece la tercera ley de negocio. Se refiere a que el valor económico de los productos, de los bienes, se refiere a la escasez. ¿Entiendes? ¿Qué le da valor a las cosas? La escasez. La escasez le da valor a las cosas. Y yo le digo a los chicos, cuando un producto abunda, su valor, su precio disminuye. Pero cuando escasea, su valor aumenta. Y tú sabes que es así. Cuando un bien abunda, cuando un bien abunda, su valor disminuye. Cuando escasea, su valor aumenta. Es como, por ejemplo, por ejemplo, este... ¿Qué te digo? Yo le digo a los chicos, por ejemplo, si en vez de... Imagínate que te toca hoy día ya limpiar tu cuarto. Ya un año que no lo barres. Entonces ya te toca limpiar tu cuarto. ¿Entiendes? ¿Cómo estarás debajo de la cama? Ya hasta rata debe haber. Y entonces ya te toca limpiar tu cuarto. ¿Cierto? Entonces, si en vez de tierra sacaras oro, hubiera un zoológico. De verdad, pues, sí o no. Tal vez algunos sí lo limpian. Pero te apuesto que agarró carne a varios. Y tu mamá interesa que te mide. Dice, ¿te conoce el profe? Te conoce, profesora. Y a veces escucha. ¿Sí o no? Estoy seguro. Jálele la oreja, señora. Jálele la oreja. Tienes que limpiar su cuarto. Entonces, si en vez de sacar tierra, no le diría. Si en vez de sacar tierra, encontráramos polvito de oro, sería diferente. ¿Cierto o no? Si en vez de patear piedras, si en vez de patear piedras, hubieran piedras de oro, sería diferente, pues, ¿no? Listo. Sería diferente, pues. Profe, entonces, no tendría valor todo ello. No, no habría valor. El oro no tendría valor. ¿Correcto? El oro no tendría valor. Muy bien. Ahora sí. Seguimos, seguimos bajando. Ya, yo creo que ahí no hay problema. Seguimos rápido, porque tenemos que ganar acá. Otra. ¿Las necesidades qué son? Las necesidades, chicos, son ilimitadas en número. ¿Qué significa aquí ilimitadas? Bueno, son infinitas, dicen, pues, ¿no? O sea, cada vez aparece algo nuevo. Quiero eso nuevo, ¿no? En realidad, como les digo a los chicos, las empresas conocen muy bien estas figuras de las necesidades, ¿sabes? ¿Por qué? Porque generan en nosotros las necesidades, ¿ya? La ley de la infinitud. Bueno, sí. Es que cada vez aumenta, se desarrolla la sociedad, aparecen nuevas necesidades. Cada vez quiero algo nuevo, ¿no? ¿Listo? Eso es. Entonces, las necesidades, otro, varían en intensidad. ¿Correcto? Las necesidades, ¿qué? Varían en intensidad. ¿Qué significan? A veces se presentan con mayor urgencia. Va a depender, pues, nunca van a ser iguales. Son concurrentes. ¿Qué significa? Todas se presentan a la vez. Muchas veces en un momento determinado, ¿no? Aquí es donde hablamos de qué? Del costo de oportunidad. Esto está ligado, ¿qué? Al tema de costo de oportunidad. Acá está el lado de costo de oportunidad. Porque al final le cuentas cuántas necesidades tienes, profe. Un montón. Pero no puedes satisfacer a todas tus necesidades. Hay que buscar una primero, después la otra, ¿no? Listo. Entonces, por eso. Las necesidades son sustituibles, sí. Pero la necesidad, lo que se sustituye, chicos, es la forma de satisfacerla. Puedes decir bien claro, son sustituibles en su satisfacción. La misma necesidad puede ser sustituible, le dice acá, de diferente manera. Las necesidades son complementarias. Satisfacer una necesidad implica que debo satisfacer, ¿qué? Otras necesidades. Una necesidad, satisfacer una necesidad implica que debo satisfacer otras necesidades. O sea, esto está relacionado con lo que se llama, ¿qué? No, demanda, demanda conjunta, ¿no? Esto está relacionado con la llamada, aquí, demanda conjunta. Esto está relacionado con la demanda conjunta. Y por ahí, este, Diego pone equivalentes económicos en el caso de la sustitución. Eso es cierto. Listo. Ahora sí. Muy bien. Demanda conjunta, sí, bueno, en todo caso. Y las necesidades tienen que fijarse, se vuelve un hábito. Si todos los días haces algo, ya se acostumbra uno a eso, se vuelve un hábito, ¿no? Las necesidades se fijan en costumbre, se vuelve un hábito. Eso es. Muy bien. Ya está. Yo creo que ahí no hay problema. Eso ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Esto ya, supuestamente, ya lo entendieron. Y continúo. Los bienes. ¿Qué hora es? Sí, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Tenemos que corrense, como dicen, ¿no? Se nos gana el tiempo acá. A ver, ¿a qué llamamos bienes? Entendemos por bienes a todo aquello capaz de poder satisfacer una determinada necesidad. Todo aquello que satisface una necesidad es un bien. ¿Entendido? Todo aquello capaz de poder satisfacer una determinada necesidad es un bien. Si no satisface nada, no es un bien. Y entonces, que quede claro. Satisface una necesidad, bien. Las clases de bienes. Muy bien. Ahí tenemos dos clases de bienes. Los llamados bienes libres y los llamados bienes económicos. La palabra económico, ya tú sabes muy bien, está ligado al término escaso. Por eso que los bienes económicos, ¿qué son? Son escasos. En cambio, los bienes libres son bienes no económicos. Y si son bienes no económicos, son bienes abundantes. ¿Está bien? Los bienes libres no son producidos por el hombre. Por lo tanto, lo que hace el hombre es utilizarlos, aprovechar, hacer uso de ellos, ¿no? En los bienes libres no tienen valor de cambio. Profe, ¿qué significa? No se pueden comprar, vender e intercambiar. En cambio, los bienes libres tienen valor de uso. Es decir, tienen valor de... O sea, son útiles, pero no se pueden comprar ni vender. Un buen ejemplo de un bien libre, un buen ejemplo de un bien libre, tenemos acá la luz solar. Un buen ejemplo de un bien libre es el agua natural, el agua del mar, el agua del río. Son bienes libres, ¿entendido? ¿Por qué? Porque son bienes que la naturaleza nos da. O sea, simplemente tenemos que aprovecharla. Correcto. Un bien libre, los vientos, los vientos, son bienes libres. El hombre no los ha creado, pero ahí está. En cambio, los bienes económicos son diferentes. Por ejemplo, si hablamos, si hablamos, por ejemplo, del agua potable, la cosa es diferente. ¿Y por qué? Porque cuando ya estamos hablando del agua potable, ya no estamos hablando del agua del mar, del agua natural. Ya está procesada. El hombre ya lo trabajó. Eso es un bien económico. Todos aquellos bienes donde el hombre ha participado, obviamente, podemos decir que son bienes, ¿qué? Económicos, ¿ya? Muy bien. Correcto ahí. Muy bien, muy bien. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Al toque. ¿Cómo se clasifican los bienes? Hay toda una clasificación de bienes. ¿Recuerdas? Claro que sí. Bienes materiales o también tangibles. Un alumno me dice, profesor, ¿qué es un bien tangible? ¿Algo que se puede tocar? Ah, se quedó pensando. No sé si me había entendido. Correcto. Pero se quedó pensando y yo dije, qué raro. Porque, bueno, tal vez me equivoco, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ¿qué significa que es tangible, no? Significa que se puede tocar. Un bien tangible es un bien que se puede tocar. Es un bien susceptible de ser apreciado por nuestros sentidos. Ese es un bien tangible. También se refiere a aquellos bienes que pueden ser captados por nuestros sentidos, por tener existencia física, los zapatos, el lapicero, la mesa, en fin. Y los bienes inmateriales. Y los bienes inmateriales. ¿Correcto? Hay términos inmateriales o intangibles. Valores abstractos, carecen de existencia física, pero existen. Ahí está una marca. Por ejemplo, en un salón, en un salón, le digo a los chicos, hace años estaban vendiendo los derechos de Pepa. La chanchita, ese dibujo animado, Pepa Pic. ¿Ya? Estaban vendiendo los derechos de Pepa Pic. O sea, una empresa, creo, si no, era una empresa mexicana. Perdón, era una empresa canadiense la que estaba vendiendo los derechos de Pepa. ¿Y sabes cuánto le iban a dar? Le iban a dar algo de mil millones de dólares por la chanchita. Yo, Dios, tanta plata, tan loco. No pago con mil cien soles por la chanchita. Oye, mil millones, chicos. Y un alumno me dice, profesor, son cuatro mil millones. Y subió el, está en internet, está en internet. He subido el, ¿qué te digo? El link donde, ¿sabes qué? ¿Sabes quién ha comprado? Hasbro, Hasbro, Hasbro compró, este, Pepa Pic. Y dice que ha pagado cuatro mil millones, chicos. Ha pagado cuatro mil millones, tal. Yo no pago ni cien soles, te dije. ¿Correcto? Dice, tanta inversión para un simple garabato. Si te dice garabato, tiene, tiene conocido. ¿Me entiendes? Tiene conocido, o sea, por ejemplo, la empresa que lo compró tiene los derechos sobre ese chanchito. Esa chanchita. O sea, si viene Diego a querer hacer polos con la imagen de Pepa, no puede. ¿Por qué? Porque, ojo, no tiene la licencia del dueño, de los dueños, para que él haga un polo con la figura de Pepa. Si Sebastián quiere hacer mochilas con la figura de Pepa, disculpa, Sebastián, ¿quién te ha autorizado hacerlo? Jennifer quiere hacer zapatillas de Pepa con su dibujito. Tampoco, o sea, ¿te das cuenta? Profe, en Gamarra, no, ya en Gamarra todo ocurre, ya pues, ¿no? En Gamarra todo ocurre, pero ese es un delito. Esa es piratería. ¿Ya? Entonces, claro, productos manufacturados, productos manufacturados son productos hechos a mano de herramientas, ¿no? Pero como te digo, yo te digo, tiene que tener la autorización. Yo vi peluches de Pepa, ¡uh! De esos hay un montón en el mercado central. La pregunta es, ¿son originales? No, pues. Listo. Ya está. Entonces, eso es. Ya, ahora sí. Entonces, por su naturaleza, los bienes pueden ser tangibles e intangibles. Y por eso es que aquí se pone como ejemplo, por ejemplo, este par de zapatos, mira. Tangibles. Se pueden tocar todo, pero la marca, la marca no se puede tocar. La marca no se puede tocar. Tiene dueño. Nadie puede, que te digo, hacer uso de ellos, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos clasificación de bienes económicos. ¿Cómo se clasifican acá? Duración. ¿Cómo se clasifican? Por su duración también. Fungibles, no fungibles. ¿Qué es un bien fungible? Un bien fungible es un bien correcto que se utiliza una vez. Correcto. Se usa una vez. Esa es la característica. Tal como dice el primer uso, ¿ves? Entonces, un bien fungible se usa una vez. Ya está. En cambio, el bien no fungible o infungible, ¿qué? Es aquel que se usa varias veces. Ahí está. ¿Qué es el bien fungible? Aquel que se usa una vez. Y el bien infungible se utiliza varias veces. ¿Ya? Listo. Eso es. Una manzanita y mi lácteo. ¿Sabes? Listo. Aspecto legal. La tiza está bien, claro. ¿Sabes por qué la tiza? Porque, ojo, vas escribiendo y se va reduciendo. No es la misma. Se nota que se está gastando. Porque tú puedes decir, profesor, pero un par de zapatos también se usan y se va gastando. Pero, obviamente, después de varios usos ya se ve, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, en cambio, acá dice, por su aspecto legal. Tomando en cuenta el aspecto legal aquí, el código pone, el código civil pone dos clases de bienes. No hay más. No hay más. Bienes, muebles y bienes inmuebles. Un ratito. Voy a poner el ventilador por un costado, chicos. Porque me está dando de lleno. Y ya estoy... Me está confiando mucho. Sí, porque me está dando de la espalda. Ah, se me está dando de la espalda ya. Ah, señor. De verdad que bravo. Un ratito nomás, pero... Listo. Ahora sí. Los bienes pueden ser muebles y los bienes pueden ser inmuebles. Profesor, ¿qué es un bien mueble? Aquel que se puede trasladar de un lugar a otro. Un televisor, un auto, un barco, un tren, un mouse, un lapicero, un reloj. Todos esos son bienes, ¿qué? Muebles. ¿Qué es un bien mueble? Un bien que se puede trasladar, llevar, desplazar de un lugar a otro. Un bien inmueble. Son bienes que se mantienen fijos. No se puede trasladar. Una casa, un terreno. Un alumno me dice, profesor, este... Profe, ¿qué? ¿Qué es un...? Así ya cuando ya, por la forma como pregunta, ya sé cómo van, por dónde van, ¿no? Este, profe, este... Un barco, ¿qué tipo de bien es? Ya lo había dicho, pero él quería, ¿no? Un barco. Le digo, un barco es un bien mueble. Pero no es inmueble, me dice así. Le digo, si tienes un libro, antes de 2007, era un bien y mueble. Sí, chicos, el barco, el tren y el avión, cuando se creó el... Cuando se dio el Código Civil en el año de 1984, en el año de 1984, si tú buscas ahorita en el Google, con Código Civil peruano 1984, pero el original, tú vas a encontrar en ese artículo, vas a encontrar el barco, el tren y el avión, están considerados bienes inmuebles. ¿Me entiendes? Recién, pero ¿cómo un barco, un tren y un avión van a ser bienes inmuebles? Así lo consideraba el código. Recién, a partir del 2007, si no me equivoco, se convierten en bienes muebles, como debió haber estado. Así que, si tú lo has visto como bien inmueble, sí, está bien, pero debe ser un libro... Si estás leyendo un libro, debe ser un libro antiguo. Ahí estaba. Profe, pero lo aéreo y marítimo no era... Ahí estaba justo, mira, Sebastián, no recuerdo qué relación estableció así, pero así decía. Bueno, ya como te digo, ya fue ya. Así, si el libro que has leído es un libro antiguo, obvio, ¿ya? Profe, hay una empresa que produce casas muebles. No, no, ya, eso es diferente. Si tú me dices, profe, una casa rodante, ah, eso es mueble, pues, eso es mueble. Pero de ahí, generalmente, pues, estamos hablando de casas, ¿no? O sea, ya pegada al albiso, que no la puedes trasladar, ¿no? Listo, es diferente. Es diferente. Antiguamente, antiguamente existían, antiguamente existían acá, por ejemplo, los llamados acá. Antes también habían los llamados bienes se moviendo. Antes había los llamados bienes se movientes. Profe, ¿qué es un bien se moviente? Aquel que se trasladaba por sí solo. ¿Qué es un bien se moviente? Un bien se moviente es aquel bien que se va a trasladar por sí solo. ¿Entendido? Un bien se moviente es un bien que se va a trasladar por sí solo. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por sí solos. Ya está. Ejemplo, el ganado. Pero, ojo, esto es, por si acaso, esta es legislación antigua. ¿Entendido? ¿Por qué lo pongo? No debería ni ponerlo. Pero, ojo, en una pregunta de San Marcos pusieron una alternativa que decía bien se moviente. Por eso es que cuando ya lo pone como alternativa San Marcos y el alumno no se queda contento. Pues el alumno dice, profe, ¿qué es bien se moviente? Y, ah, caballero. Es como, por ejemplo, lo que siempre hacemos es la primera ley de Gossen, ¿no? Pero cuando pone como alternativa segunda ley de Gossen, ya te lleva, te obliga a que le hagas, porque el alumno quiere que le expliques qué es la segunda ley de Gossen. Pero también ocurre, también ocurre que San Marcos pone distractores, pero distractores que no existen. Y entonces el alumno quiere que le expliques eso, pero eso no existe. Pero no, pero si lo ha puesto acá debe ser. Ay, Dios mío, llévatelo, Dios mío, por suerte lo llevas. Y a veces, claro, si pongamos la quinta ley de Gossen, yo no conozco quinta ley, yo conozco tres leyes nomás, pero bueno. Es como, por ejemplo, San Marcos que pone más datos y al final los libros hablan de una, de primera, segunda ley de Engel y San Marcos, y la prepa ha marcado como cuatro o cinco leyes de Engel. Dios mío, de verdad, saco tantas leyes. Lo bueno es que tú tienes internet ahorita. Y si te pones a buscar la ley de Gossen, perdón, la ley de Engel a vez busca qué información te da. Lo vas a encontrar, pues, no vas a encontrar. Pero San Marcos lo pone, pues, profe. Bueno, pues, ya lo ves a carácter. Ya, vamos. Entiendes, por acá. Clasificación de bienes económicos. Seguimos. Por su grado de elaboración. ¿Cómo se clasifican los bienes de acuerdo con el grado de elaboración? Bienes intermedios y bienes finales. Un bien intermedio son los insumos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque son bienes que se van a transformar para la creación de otro bien. El caso, por ejemplo, la harina, del cual sale un pancito. El cuero, del cual sale un par de zapatos. La madera, del cual sale ese camarote. La lana, del cual sale una chompa. Ahí está. ¿Está bien? Esos son bienes intermedios y bienes finales. Profesor, un bien final ya no sufre nueva transformación. Está listo para ser utilizado. Esa es la razón. Muy bien. Entonces, ¿qué es un bien por el grado de elaboración? Por el grado de elaboración, los bienes pueden ser intermedios y los bienes pueden ser finales. Un bien intermedio es un bien insumo. Se va a procesar, se va a transformar. El bien final está listo para ser consumido. Ya no sufre nuevas transformaciones. ¿Está bien? Listo. Eso va a depender también cómo te plantean la pregunta, ¿no? Porque, profesor, si me dicen, este, vamos a poner así, vamos a poner un pan. ¿Qué es? ¿Es un bien final? Si está listo para ser consumido, ¿no? Pero a la vez podemos decir que es un bien mueble y a la vez podemos decir que es un bien, este, ¿qué te digo? Fungible. ¿Entiendes? O sea, podemos poner el mismo ejemplo en varias clases de bienes, dependiendo de cómo vaya la pregunta, ¿no? Claro, porque a uno puede decir, si ya puso el ejemplo de camarote en el bien final, no podría ser un bien tangible. Sí, pero depende, o sea, cómo va la pregunta, ¿no? Listo. Ahí está. Mira. Por su función, ¿cómo se clasifican los bienes de acuerdo a la función, a la función que van a cumplir en la producción? Entonces, los bienes pueden ser de consumo y los bienes pueden ser de capital. Un bien de consumo, aquellos que satisfacen directamente necesidades. Y un bien de capital, aquellos que sirven para producir otros bienes. Entonces, eso es. Por ejemplo, yo les decía, si mi carro sirve para ir a pasear, es un bien de consumo. Si mi carro sirve para, este, ¿cómo te digo? Si mi carro sirve para pasear, bien de consumo. Si mi carro sirve para crear, este, un nuevo bien, bien de capital. ¿Está bien? Dependiendo cómo se emplea. Por eso, en mi casa, mi mamá tiene su máquina de coser, con el cual, este, bueno, cose algunas cosas que se han descosido, ¿no? Y entonces se utiliza como bien de consumo, ¿sí? Pero si tu casa es un taller de costura y mami cose, ¿no? Ya esa es otra cosa, ¿no? Correcto. Muy bien. Es diferente. Depende cómo te vaya la pregunta, cómo te pongan esa pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí vamos. Acá también, mira, por su relación con otros bienes. Por su relación con otros bienes. Tomando en cuenta, por su relación con otros bienes. ¿Ven? Oh. Llévame a mí, llévame a mí. Ahí está. Así. Te dije ya. Qué malos somos, ¿verdad? Yo te dije ya. Yo no me voy solo. Tengo por seguro. Voy jalando de la pata a todos. Yo sé. Yo sé. Mi Juan. Sebastián. Brando. Estrella. ¿Qué creen? ¿Que me voy solo? No. Vamos, Heidi. Vamos, Ruth. Vamos. Lo suelto. Lo suelto. Me voy feliz. Ah, bueno. Está bien. Pero no sé dónde te voy a llevar. Te dejo en la puerta de abajo. Te suelto ahí. De ahí ya me voy. Ya te dije ya. Los que tenemos alitas, nos toca arriba. ¿Entiendes? Entonces. Entonces, por su relación con otros bienes. Acá. ¿Cómo se clasifican los bienes de acuerdo a su relación con otros bienes? Acá dice que son bienes relacionados y bienes no relacionados. Los bienes pueden ser relacionados y los bienes pueden ser bienes no relacionados. Ah, ya ves. Y porque no es, no es venganza. Sino que así es. Yo te dije ya no me voy solo. Ahí está. Bien. Los bienes. Por su relación con otros bienes. ¿Cómo se clasifican los bienes por su relación con otros bienes? Los bienes pueden ser sustitutos. O los bienes pueden ser conexos. Los bienes pueden ser sustitutos y los bienes pueden ser conexos. Un bien sustituto sigue el examen. No aparece sustituto. Viene con el nombre de sucedáneo. Si no dice conexo, dice complementario con exo. Igualito a eso. Ya. Entonces, esos son. ¿Estamos bien? Listo. Bien sustituto. Tanto la Pexi y la Coca-Cola. Es mi sustituto. Acá se observa que si sube el precio de la Pexi. Entonces, aumenta la demanda de Coca-Cola. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. En el caso de los bienes sustitutos, cuando sube el precio de uno, la demanda del otro tiende a aumentar. ¿Correcto? O en todo caso, lo contrario, ¿no? En todo caso, lo contrario. Cuando sube, cuando baja el precio de la Pexi, la gente compra más Pexis y demanda menos Coca-Cola. Ya está. Esa es la voz. ¿Está bien? Ese es un bien sustituto. Es un bien sustituto. Entonces, profe, si sube el precio de uno, se gasta más en lo otro. Claro. Si sube el precio de uno, la gente demanda más lo otro. Muy bien. Y obviamente, producto de ello también, el precio del otro también va a subir. Claro. Ahora acá. En el caso de los llamados bienes conexos. Un bien conexo. Pregunta de examen. Azúcar. Y café. Esa es una pregunta de examen. Amesión, ¿no? El azúcar y el café. Esa es una pregunta de examen. Acá la pregunta dice así. Si sube el precio de uno, si sube el precio del azúcar, entonces, la demanda del café, ¿qué? Baja. Ya está. La demanda del café baja. Listo. Lo mismo también acá. Mira. Si baja el precio del azúcar, la demanda del café sube. Listo. Ahí está. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? ¿Cierto? ¿Sí o no? A mayor precio de uno, mayor demanda del otro. Ya está. Listo. Hasta aquí creo que todo bien. Y acá hablamos de los bienes, ¿qué? Los bienes, vamos a poner acá, los bienes no relacionados. ¿Qué es un bien no relacionado? Llamamos bienes no relacionados a aquellos que no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, le decía el pan y la computadora. No pude. A ver, ratito. Ya está. Computadora. Listo. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Pregunta? Muy bien. No hay problema. Excelente. Excelente. Vamos por acá. Listo. Otra más. Por el ingreso. Ya tú conoces eso del ingreso, chicos. Para ti te es fácil. De acuerdo al ingreso. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Un ratito. De menos cinco, de menos cinco. Ah, no. Está bien. El papín y el lápiz son complementarios, se supone. Se supone. Claro. Está bien. Ya. Vamos acá. Listo. Muy bien. Acá tenemos lo siguiente. Los bienes, los bienes, los bienes pueden ser de acuerdo al ingreso. Si no viene la palabra ingreso, que obviamente es una palabra que te duele mucho. Entonces, si no viene la palabra ingreso, dice, no alcanzó vacante. Perdón, perdón. Renta. Listo. Correcto. Oye, malo. Tengo que sacar pie de usted. ¿No te digo? ¿No te digo? Tú eres piraño, soy, ¿verdad? Ya está bien, pío. Está bien, pío. Que me linchen. A ver, pío. Listo. Cuando uno dice la verdad, no ofende a nadie. Listo. Ahí está, dice, ¿verdad? Como le gusta hacernos ver. Y hacernos sufrir. Sufre, pero bueno, sufre. Entonces, seguimos acá. A ver. De acuerdo al ingreso. Ahí estamos. De acuerdo al ingreso. De acuerdo al ingreso. Listo. De acuerdo al ingreso. Listo. Ajá. Entonces, ¿cómo se clasifican los bienes tomando en cuenta el ingreso? El ingreso, de acuerdo al ingreso, los bienes se van a agrupar en bienes aquí. Bienes normales. Profe, ¿qué quieres? ¿Qué es un bien normal? Llamamos bien normal aquellos bienes que cuando aumenta la renta, aumenta el ingreso, aumenta el ingreso, son bienes que aumentan su consumo. Eso es. ¿Qué es un bien normal? Un bien normal es aquel bien que cuando gano más, compro más. ¿Entendido? Un bien normal es un bien que cuando gano más, ¿qué? Compro más. O cuando gano menos, entonces compro menos. Ese es un bien normal. ¿Ya? Listo. Ese es un bien normal. Entonces, profesor, ¿pero cuál sería un ejemplo? Un poco tranca ahí, ¿eh? Porque lo que para mí es normal para ti es inferior o lo que para ti es normal para mí es inferior. ¿Me entiendes? Pero ahorita vamos a entenderlo. Un ratito. Ya. Seguimos. Otro. Los bienes también pueden ser ¿qué? Otro. Otro por acá. Los bienes también pueden ser acá. Bienes inferiores. Un bien inferior. ¿Qué caracteriza a un bien inferior? Un bien inferior se caracteriza ¿por qué? Porque es un bien donde yo voy a observar que cuando aumenta la renta, acá, es un bien que cuando aumenta la renta, el consumo disminuye. Entonces, gano más, compro menos. O si gano menos, compro más. Ahí está. Muy bien. Correcto. El alfalfa. Claro. Entonces, gano más, compro más. Gano más, compro menos. Por ejemplo, un par de zapatillas de marca son bienes normales. El día que ganen más, los vas a comprar. Pero como estamos medio micios, ya te compramos esas bancas, ¿sí o no? Claro. Entonces, eso es. Ardidas. Ya ves, ardidas. Así es. Entonces, seguimos. Ahí podría haber terminado. Sin embargo, a veces la presa en Marcos, a veces la presa en Marcos habla de bienes esenciales. Ya, un ratito, un ratito, vamos a poner por aquí, vamos a poner por aquí, lo siente. Dice, unos días anormales. Ya se acordó de su enamorado. Fiorela, por favor, hijita. Ya olvidé, ahora voy a morir, ya pues. Todo lo tienen que relacionar con el tiraño a ese. Es un tiraño. Son los bienes inferiores. Me quedo pobre. Ya, entonces, gano más. Aún ganando más, aún ganando menos, mi consumo es el mismo. Acá igualito. Acá, un ratito voy a mover esto de aquí porque me está quitando un espacio. Muy bien, acá, entonces, acá. Ya está, muy bien. A ver, vamos poniendo ejemplos. A ver, un ejemplo de bien normal. Yo le decía, la carne es un bien normal porque cuando uno tiene plata, el humo saltado se ve carne. Pero como estamos misios y hacemos lomo saltado, la carne no se ve. Pues, como gano menos, compro menos carne. Pero, ¿qué compro más? Más papa y cebolla. La papa y la cebolla se nota que son un bien superiores. ¿Cierto o no? En cambio, hay bienes que independientemente de si gano más o gano menos, igualito voy a comprar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos como, por ejemplo, el alquiler de la casa, los primeros productos, los primeros, los productos de primera necesidad, en fin. A ver, ¿qué dice acá? Los bienes no se pueden, no pueden ser bien porque cuando nuestro ingreso aumenta, la compra de tres bienes se reduce. O sea, por lo contrario, los bienes normales se consumen más o menos, según, está bien, está bien, está bien, excelente. Ya, esos son los bienes, normales e inferiores, está bien. Inclusive, dice que ese mismo bien, al inicio, al inicio puede ser un bien normal y después se vuelve un bien inferior. Esa es la curva de Angel, esa es la curva de Angel, ya, esa es la curva de Angel. Esta es la curva de Angel, por ejemplo, mira, esta es la curva de Angel. ¿Qué dice la curva de Angel? La curva de Angel señala que cuando el ingreso aumenta, el consumo, por este bien, aumenta. Pero cuando el consumo sigue aumentando, ya, acá, cuando el ingreso aumenta, el consumo, acá, por estos bienes, tiende a caer. Es cierto. ¿Está bien o no? O sea, cuando ganan más, compro más, pero a medida que ganan más, ya empiezas a comprar menos. Claro, o sea, es cierto, ¿no? Por ejemplo, tú dices, profe, yo como en carretilla, pero si ganara bien, me voy a un restaurante. Ya, pues, ahora estás ganando bien, ya no comes en carretilla, comes en restaurante. Pero si ganas mucho más, ya no quieres comer en carretilla de San Juan de Luz de Gancho. Te vas a una carretilla de Miraflores o un restaurante Miraflores, ¿no me entiendes o no? Claro, o sea, lo que era, lo que antes gastaba más, compraba más, a medida que ganas más, compras menos. A eso se refiero. Muy bien. No, esto no era el santo de la cara. Seguimos. Otro. ¿Y qué son los bienes, Gif? Ahorita llego ahí, ahorita llego ahí, este, mi amigo, Diego. A ver, listo. ¿Qué son los bienes, qué son los bienes transables? Llamamos bienes transables aquellos que se, que pueden ser sujetos de qué, de comercio internacional. Es decir, se importan y exportan. Se exportan e importan, ¿ya? ¿Qué es un bien transable? Aquel que se puede exportar e importar. Ese es un bien transable. Los bienes transables, repito, son aquellos bienes que se pueden exportar e importar. ¿Ya? Y los bienes no transables son aquellos que no se pueden, que te digo, ni exportar ni importar. Es decir, se pueden consumir dentro, dentro de la economía, dentro del país. ¿Está bien? Listo. Correcto. No sé si me han entendido. A ver, a ver. Dame un cintito, ¿ya? Porque me están llamando urgente. Parece que me están llamando urgente. Un ratito. El petito. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sería la papa? ¿Qué sería la papa? La papa sería un bien, obviamente, sería un bien no transable. ¿Y qué sería el arándano? Un bien transable. Pero ahí no terminaba la pregunta. Ahí no terminaba la pregunta. Supongamos que el dólar esté subiendo, entonces ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Voy a ganarlo porque ingresan dólares y voy a ganar más. Como dice Grace, se va a ganar más. Muy bien. Entonces, esa es la voz. Esa es la voz. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Yo creo que ahí, chicos, excelente. Todo bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Correcto. Listo. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Listo. Entonces, ya sé lo que es un bien transable y un bien transable. Ya. Muy bien. Otro. Si cumple o no cumple con la ley de la demanda. Esta es otra. Si cumple o no cumple con la ley de la demanda. A ver. Vamos a tratar de explicar rápidamente eso porque alguien preguntó por ahí. Y lo viene Giffen. A ver. Vamos viendo. Correcto. Acá. Muy bien. Acá. Vamos a ver. Muy bien. Acá. Por el cumplimiento. De la ley de la demanda. Por el cumplimiento de qué? De la ley de la demanda. Algunos cumplen la ley de la demanda. Unos cumplen con la ley de la demanda y otros no cumplen la ley de la demanda. Pero sobre qué dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice que la ley de la demanda dice que cuando el precio de un producto sube, entonces la cantidad demandada baja. Y si el precio del producto baja, la cantidad demandada que sube. Eso es lo que dice la ley de la demanda. Hay unos que no, hay unos que cumplen, no? Los que cumplen la ley de la demanda son también llamados bienes ordinarios. Los que cumplen la ley de la demanda son también llamados bienes ordinarios. Ya pues ahí están todos los bienes que tú conoces, no? Los bienes ordinarios, no? Que es un bien ordinario, aquel que cumple con la ley de la demanda. Y el otro, aquel que no cumple con la ley de la demanda. Los que no cumplen con la ley de la demanda pueden ser dos, correcto? Y quienes no cumplen con la ley de la demanda. O bien los llamados bienes Giffen. O bien los llamados bienes Giffen. O bien los llamados bienes Beble. Ahí están los bienes Giffen y los bienes Beble. Se llaman bienes Giffen porque fueron dados por un señor llamado Robert Giffen. O sea, profe, entonces es un apellido, claro. El bien Giffen es un bien que tiene por características ser inferiores. Los bienes Giffen se caracterizan por ser inferiores. ¿Ya? Un bien Giffen. ¿Qué caracteriza al bien Giffen? Es un bien inferior. Un buen ejemplo. Bueno, entre comillas un buen ejemplo. Porque la verdad que yo veo difícil esto del ejemplo acá. La papa. La papa puede ser, pero con una condición. Si no, no cumple. El efecto sustitución. Correcto. Sobre el pan. Sobre el pan. Había una pregunta. Había una pregunta. Creo que la respuesta era sobre el pan. Algo así, ¿no? Pero la pregunta está adecuada. Porque en realidad el pan no es un inglese. Ah, sube el precio del pan. ¿La gente compra más panes? No, mentira. Mentira. Eso de que, ojo, acá sube. O sea, después de que estos bienes, cuando suben su precio, la gente los va a comprar más. Y eso no. Y si baja el precio de estos productos, la gente los va a comprar menos. Tampoco. Nada que ver. Aquí estamos hablando. Puede ser. Y a veces, en los tiempos de habla, ya lo estás tratando de acomodar. Pues ahí sí, más o menos. Ahí sí, más o menos. O sea, ¿por qué la papa bajo la condición del efecto sustitución? Lo que pasa es que cuando todo sube, sube, cuando todo sube, está subiendo, por ejemplo, está subiendo, vamos a poner así, está subiendo el pollo, está subiendo el pescado, está subiendo la carne de vaca, está subiendo la carne de chanchito, todo está subiendo. Y sube el precio de la papa. Perdón, el precio de la papa. Aún subiendo el precio de la papa, es más barato que comprar carne. Y a pesar de que el precio de la papa sube, la gente lo compra más. ¿Para qué? Para reemplazarlo por el pollo, el pescado y todo. Claro. Yo les digo, es lo que encontramos, por ejemplo, es lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de los, en el caso de los llamados, este, ¿cómo se llama esto? Es lo que encontramos, por ejemplo, cuando, este, ¿cómo se llama? En los restaurantes, ¿no? En los restaurantes, por ejemplo, se observa que la papa es un bien guife. Porque, ojo, si el pollo es subido, el señor del restaurante no hace ese problema, te quita un pedazo de pollo y le mete un papo encima y se ve grande el plato, pero pura papa. Pura papa. ¿Cierto? Eso es un bien guife. Eso es un bien guife. Entonces, el bien guife se caracteriza porque el periodo sube y la gente lo compra más. Por ejemplo, el caso de, o sea, ahí tendríamos que poner un ejemplo, ¿no? O sea, crearlo el ejemplo. Porque si alguien me dice, profe, yo quiero un ejemplo, pero de la calle, de la vía real. Difícil, no hay, no hay. El otro es el bien beble. Ese sí todavía puede ser, ¿ah? El bien beble. El torte en beble. Ya. Este señor habla de unos bienes, pero que son, la característica de estos bienes es que son exclusivos. Son caros. Son caros. Correcto. Muy bien. Son exclusivos. Son caros. Acá estamos hablando de aquellos, por ejemplo, ¿no? Aquellas exclusividades. Diamantes. Muy bien. Aquellos bienes de subasta. Vienes de subasta, ¿no? Eso es. Correcto. Aquellos que se fijan, precio por martillazo, ¿no? Imaginenlo, ya. Chicos, vamos a arrebatar. Este ha sido el lapicero que utilizó Albert Einstein en su última clase en la Universidad X. Correcto. Precio base. Mil dólares. ¿Quién da más? Jennifer. Vendida Jennifer por cinco mil. Las cinco mil en la uno, ¿no? Luis Grando da diez mil dólares. Diez mil dólares. Britney va a estar pagando quince mil dólares. Yo doy, ya. Listo. Ya. Cien mil dólares vendidos a Sebastián por cien mil dólares. Listo. ¿Te das cuenta? Esas cosas así, ¿no? Un millón. Disculpe, Sebastián. Ya no, ya no te lo vengo a ti, por favor. Ya no. Yasmín está pagando cinco millones. Me conviene, Yasmín. Ahí está. Entonces, ¿te das cuenta? Esos son bienes. Esos son bienes. Y un dólar más. Ya. Listo. Esos son bienes que podemos decir bienes. Verde. Jejeje. Oferta final, ¿eh? Ya está. Ya. Entonces, tomando en cuenta, tomando en cuenta, si cumple o no cumple, los bienes pueden ser ordinarios y los bienes pueden ser Giffen y los bienes pueden ser verdes. ¿Ya? O sea, para que tú me marques bienes bienes, Giffen, tendría que llevarte la pregunta, pues, ¿no? A eso. Pensando de que son bienes baratos. Pero para que tú me marques bienes, este... ¿Qué te digo? Beble. Hay que pensar que está refiriéndose a bienes más caros. Muy bien. Seguimos por acá. La ley de Angel. La ley de Angel. Este es otro cacerito en el examen de San Marcos, ¿eh? Pero felizmente no se hace problema, San Marcos. Pone la ley de Angel. La pre viene con cosas que no sé dónde sacan. Pero bueno. La ley de Angel. ¿Qué dice la ley de Angel? La ley de Angel... Ah, también ha sido pregunta de examen del último examen, ¿eh? Claro que sí. Tranquila, Fiorella. Tranquilo, Jesús. Tranquilo, Estrella. Ya pasa, hijo, pasa. Ya, ya, ya. Olvídate. Pero por lo menos ya... Ya supera, supera ya. Ya y listo. Entonces... Entonces... Seguimos acá. ¿Qué dice la ley de Angel? La ley de Angel dice... La ley de Angel dice... Que... Cuando aumente el ingreso... Cuando aumente el ingreso... Cuando aumente el ingreso... El porcentaje... Destinado al consumo de alimentos... Tiende a disminuir. ¿Correcto? ¿Qué dice la ley de Angel? A ver. Listo. Yo le decía... Así, más o menos. ¿Correcto? Más o menos ahí. Vamos a ver. Dice por ahí, por ejemplo... Lo siguiente. Dice... Dice que... Vamos a poner acá... Yo les puse este caso. Por ejemplo... Ahí está Yasmín. Ahí está Yasmín. Ahí está Yasmín. Yasmín... Te dije... Tiene un ingreso mensual... De... 1025. ¿Correcto? De los cuales... Gasta en alimentos... Gasto... Gasto... En... Alimentos... Eso sí... Porcentaje... ¿Cuánto se gasta en alimentos? Promedio... 60%. Estamos hablando... En dinero... Algo así de un... Aproximado... De... 600 soles. ¿Está bien? 600 soles. En dinero... Aproximadamente... 600 soles. Un poco más. Un poco más de 600 soles. Promedio, ¿no? Ahora... Un poquito más. Ya. Un... Listo. Acá... Promedio... 600 soles. Muy bien. Correcto. Pero... Ojo... Yasmín... Ahora... Le está yendo muy bien. Se ha conseguido una chamba... Te dije... Cuyo ingreso... Ha aumentado... Porque ahora... Gana... 5000 soles. Correcto. ¿Cuánto se gasta en alimentos? 20%. 20%. ¿Ya ves? O sea... Pero... En dinero... ¿Cuánto es? En dinero... Más o menos... 1000 soles. O sea... Ahí estamos. Acá. O sea... El ingreso aumenta... El... El porcentaje en alimentos cae... Pero... El dinero gastado en eso... Su... Uy... Parece que fuera por... Voy a cambiar... Lo voy a arreglar... Llévame a mí... Llévame a mí... Ahí sí... Alto que lo mando... Ahora sí... Ya está... Ahora sí... En dinero... Es más... Preguntas a Marcos... En porcentaje... Es menos... Ya... Muy bien... Solo gasta... 1% más de su dinero... Porque si quiere ser alto... Ah... Bueno... Ya... ¿Está bien o no? Ya... Ahora sí, chicos... ¿Está bien? Ya... Ya está... Y para terminar acá... Curva de Angel... Que ya lo expliqué... La curva de Angel... ¿Sí o no? La curva de Angel... Ya lo expliqué... Te decía... Que a medida que ganas más... Aumenta tus gastos... Pero a medida que ganas más... Disminuyen los gastos... Es cierto... O sea... Cuando ganas más... Compras más... Pero a medida que ganas más... Compras menos un producto... Ya está... Y ya para terminar... Aquí está... Los servicios... Los servicios... Si hablamos de servicios... Estamos hablando de... De actividades... Económicas... Que realizan las personas... O instituciones... Para hacer directamente... Necesidades de otras personas... A través de prestación... Ayuda, auxilio... Muy bien... O sea... ¿Qué es un servicio? Un servicio no viene a ser sino... Este... A ver... Un servicio no viene a ser sino... Una prestación de ayuda... Que viene una persona... Para beneficiar... A otras personas... Ya está... ¿Qué características... Tienen los servicios? Primero... Lo que yo brindo es un servicio... Y es un material... Nada más... Tú no puedes... Tocar el conocimiento... O la clase... Profe... Hoy día la clase ha sido de... De dos kilos... No... Ni de diez gramos... Tampoco... O sea... No se puede medir... Los servicios... No pueden... Percibirse materialmente... Dice... Se consume... Al tiempo que se van produciendo... ¿No? Voy dando... Voy dando mi clase... Tú vas... Utilizar... Escuchando la clase... Vas consumiendo el servicio... Que te brindamos... Y ojo... Para... Para darlo... Se requiere de uso de bienes... Por ejemplo... Para que... Este servicio... Se ha llevado a cabo... Se ha requerido... Pues... Energielate... Internet... Todos los... Todos los mecanismos... Que se han dado... Para que esto... Muy bien... Y de ahí... Obviamente... Mira... Ahí tenemos... Dependiendo... Qué clase de servicios... Tenemos... Dependiendo... Dependiendo... Quién... Los brinda... Dependiendo... Quién los brinda... Los servicios pueden ser privados... Y los servicios pueden ser públicos... Cuando el servicio es privado... Son administrados... Organizados... Por la empresa privada... Ya... Aquellos que son... Este... Administrados... Organizados... Por la empresa privada... Por ejemplo... Yo le decía... ¿Quién lo brinda? Bueno... En este caso... Puede ser... Una clínica... En este caso... Puede ser un colegio... Particular... En cambio... Si es público... Se lo brinda el Estado... Acá estamos hablando... De un hospital... Acá estamos hablando... De un colegio nacional... Así... ¿Ya? ¿Está bien? ¿A quién se le brinda? Si se le brinda... A una persona... El beneficio es... Individual... Acá... Una persona... Individual... Por ejemplo... Un taxi... Correcto... Colectivo... Un micro... Por ejemplo... Mi clase ha sido... Colectiva... Porque yo no le doy clases... Solamente a Diego... Ni a Luis... Ustedes son grupos... No sé cuántos... Ahorita... No tengo la idea... Cuántos serán... Pero le brindo... Clase... A un grupo... A sus... Son bastantes... Y ahorita... A ver... A un grupo... De alumnos... Ya está... Entonces... Eso es así... ¿Está bien? Entonces... Mira... Mira... ¿A quiénes se le brinda? Pueden ser... Individuales... O pueden ser... ¿Qué? Colectivos... ¿Está bien? Ya está... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Diapositiva anterior... Ahí está... Llévatelo por favor... Ya está... Entonces... Vamos a dar claves... Tiene la clave... De la semana pasada... ¿No chicos? ¿Les di la clave... De la semana pasada? Sí... Ya... Clave de di entonces... Llévate... ¿Listo? Lo revisan... Me dicen... Si hay alguna pregunta... 1, avión, 2, duende, 3, avión, 4, dedo, 5, caza, 6, beso, 7, caza, 8, duende, 9, beso, 10, caza, 11, duende, 12, dedo, 13, beso, 14, caza y 15, dado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosita? Voy a guardar esto, creo. Ya está. Dime, Iván, Pierre, Isaac, Robespierre, ¿la 3 cuál era? ¿La 3 cuál era? ¿El dólar por qué sería Giffen? No, el dólar no es Giffen. Yo no he dicho eso. ¿El dólar por qué sería Giffen? No es Giffen el dólar. El precio del dólar sube y la gente compra más dólares. Mentira. Eso es la especulación la que llega a comprar. No es el precio del dólar, es la expectativa. ¿Entendido? No es el precio del dólar, es la expectativa. Entonces, no es Giffen, pues. Una cosa es, sube el precio, ah, lo compro más. Ese es Giffen, siempre y cuando sea inferior. Pero en el caso del dólar, no es que resube el dólar, uy, lo compro más. No, es la expectativa de que va a seguir subiendo, lo que hace que lo compre. Y es especulación, expectativa, especulación y todo eso. Bien, si no hay problema, resuelve un bien sustituto, estaría dentro del bien Giffen. O no, ¿por qué? ¿Un bien sustituto estaría dentro del bien Giffen? No, porque al subir el precio de uno, la demanda del otro sube. Pero sería cantidad demandada, no demanda. No te olvides que no es lo mismo hablar de demanda que hablar de cantidad demandada. ¿Ya? No es lo mismo hablar de demanda que hablar de cantidad demandada. Entonces, no sería. ¿Ya? Listo, profesor, mis sustitutos estaría dentro del bien Giffen. Listo. Correcto. Ah, ¿qué son los bienes elásticos y inelásticos? Los bienes elásticos y inelásticos se tienen que ver por el número de sustitutos. Cuando hablamos de bienes elásticos, tienen más sustitutos, menos elásticos, menos sustitutos. Eso lo vemos cuando veamos el tema de la demanda y elasticidades. Y elasticidad, precio, ingreso y demanda usada. ¿Ya? Listo. Muy bien. Aquí los bienes que no cumplan con la ley de la demanda. Esos son los bienes que no cumplen con la ley de la demanda. Esos son los bienes que no cumplen con la ley de la demanda. ¿Ya? Listo, chicos. Los voy dejando. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao, chao, chao. Listo, cuídense. Chao, voy a dejar el tema.